Buenas noches a todos, muchas gracias. La verdad que de parte de nosotros también es una expectativa muy grande de estar en un aniversario de aquí, de Puerto San Martín, ser parte de esta fiesta, de esta noche tan linda que nos tocó encima hoy. Así que nada, contentos. Mirá, hoy preparamos un show con todo lo clásico, con todo lo clásico de mi papá. Lo que la gente realmente quiere escuchar también, ¿no? Obviamente que tenemos nuestros seguidores que escuchan nuestra música, nuestras canciones inéditas y demás, pero yo creo que la gente hoy viene por lo clásico también, ¿no? Y aparte para brindarle un show un poco nostalgioso, un poco melalcohólico y obviamente romántico. Que estés en el 135 aniversario para nosotros es algo muy lindo. Así que más esta noche que te tocó, tenés afuera casi 20.000 personas hoy y totalmente para la gente, totalmente sin costo. Así que te agradecemos un montón que hayas venido y bueno, te queremos volver a traer otro día. Bueno, bueno, muchas gracias. Como le dije al principio, para mí es un placer. Así que bueno, ahora subo un poquito más asustado todavía porque hay 20.000 personas, pero nada, son cosas que ya estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados, pero bueno, para mí es un placer y sobre todo regalarle todo este show que organizan ustedes, este evento tan hermoso para la familia, para toda la gente, totalmente gratis. La gente lo disfruta mucho y también, sobre todo, regalar y repartir amor y respeto que es lo que nosotros brindamos arriba del escenario, tanto arriba como abajo del escenario, porque nunca nos negamos una foto, nunca a nada. Y como te digo, es una forma de devolverle todo lo que la gente me ha dado a lo largo de estos 13 años de carrera y sobre todo en la situación con la que me he encontrado hace un tiempo y fue todo distinto a lo que me imaginaba. Fue todo con apoyo, con amor, con respeto, con estar y la verdad que eso me emociona mucho. Y bueno, veníamos viendo las redes un poco también ahí con mi hermana y mucha gente, a qué hora es el show, a qué hora van a estar, los vamos a ir a ver, mira que viajo de tal lugar para ir a verte y todas esas cosas lo valora mucho y también, bueno, siempre quiero aprender de todas las cosas que uno va atravesando en la vida y bueno, esto me sirvió para parar la pelota, para valorar mucho más lo que la gente hace por mí, lo que nosotros también hacemos, a quererse uno mismo y bueno, eso es lo que se va a encontrar la gente hoy con un show repleto de amor y repleto de respeto y de cariño, que es una manera de devolverle todo lo que me han dado.